Carnavalito Se lo dio el puerco espín Carnavalito del cien pies Mueve las papitas siempre de a diez Baila que baila sin un trafier Baila al derecho, baila al revés Usa ponchito de algodón Que hizo su amigo el mostardón Grande le queda el pantalón Se lo ha prestado el...